Los 4 mejores productos de cadenas con iniciales, descubre el que mejor se adapte a ti. He comprado recientemente el collar para mujer con letra inicial con hermosa caja de regalo. Estoy muy contenta con mi compra. El collar está hecho de acero inoxidable, y los colgantes con letras son muy bonitos. El mensaje original es muy original y me gusta mucho. El precio es muy asequible, lo que lo hace ideal para regalar a amigos, novios o familiares. El collar es muy bonito y me encanta como se ve. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un collar de joyería barata y bonita. He comprado recientemente el doble aro colgante personalizado con nombre de plata de ley 925.000 para mujer de la marca Fanny. Estoy muy contenta con mi compra. El collar es hermoso, con un diseño artesanal único y moderno. La cadena ajustable es perfecta para diferentes ocasiones. El material es de calidad, hecho con plata de ley 925.000. Me siento muy orgullosa de llevar este collar, es una joya única hecha en España. Lo recomiendo a todas las mujeres que buscan un collar moderno y único. Me encanta este collar con colgante de trébol de 4 hojas de guanda plata. Está hecho de plata de ley 925, que es muy duradero y resistente. El diseño es moderno y elegante, y el tamaño del colgante es perfecto para usarlo como una gargantilla. Me encanta que venga en una bonita bolsa de regalo, lo que lo hace perfecto para regalar. Estoy muy contenta con mi compra, y recomiendo este collar con colgante de trébol de 4 hojas a todos mis amigos. Recientemente compré el collar VU100 para mi hija y estoy muy contenta con la compra. Es un collar de acero inoxidable con una letra inicial en el centro. El collar es de 45 centímetros de largo, con una cuerda y un cierre de mosquetón. La calidad es excelente y el acero inoxidable es duradero. El diseño es moderno y elegante, y el collar se ve muy bonito en mi hija. Estoy muy contenta con la compra, y recomiendo este producto a todas las madres que buscan un collar de calidad para sus hijas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.